Liverpool derrotó 2-0 al Real Madrid en la quinta jornada de la Champions League, disputada en Anfield, y escaló al hidrato del grupo con 15 puntos. El mediocampista argentino Alexis McAllister abrió el marcador al minuto 52, y Cody Gakbo selló la victoria con un gol al minuto 76. El Real Madrid vivió una noche difícil con la lesión de Eduardo Camavinga y un penal fallado por Kylen Mbappé al minuto 61. Además, Mohamed Salah erró un penal al minuto 70. Con este resultado, el Real Madrid solo obtiene 6 puntos. Se encuentra al borde de la eliminación ocupando el 24º lugar, que solo da acceso a los playoffs clasificatorios. A falta de tres jornadas, Liverpool se confirma como el líder de su grupo y se encamina en la siguiente fase de la Champions League. ¡Suscríbete al canal!